La Mesa Redonda de la Tarde Bueno, sigamos con Carlos Díaz, ¿está por acá? Sí, sí, sí Vayan a buscar la Mesa Redonda porque no hay nadie Nada, que me quedé solo, ¿eh? Sí, sí, sí Bueno, hablá un poquito de... La compañía es... Sí, de algún teorema matemático Ignacio, yo lo había visto, Ignacio, por favor, pasá Y nuestro elegido del público voluntario Diego Armando Maradona ¿Dónde está Diego? ¿Está muy obligativo? ¡Qué cobardo! ¿Dónde está el mercenario? Ahí está Diego ¿Eh? Ahí está Diego Yo sabía que íbamos a ver Bueno, nos queda pendiente entonces que sumen Carlos Díaz y César Leía que se van ahí sumando Lo que les propongo es que hagan una breve introducción de aquí en cada uno así más o menos que ya nos conocemos y una primaria espartista popular Mientras más se va a la red ¿Otra vez? ¿Otra vez te lo presentas? Ya vamos a hacer, ¿no? Sí, pero bueno Los días son Nada, Josep Curto es CEO de Salesforce Research y director académico del programa de mi cliente y inteligencia y negocio en la WUC que es una universidad completamente online y nada, lo que me dedico son dos cosas una es intentar compartir mi conocimiento y la segunda es intentar que las empresas avanzar en el largo camino que es la transformación digital y convertirse en personalidad Bueno, buenos días Ignacio Carrero, soy manager en Accentu en el área de data Actualmente estoy llevando el área de inteligencia artificial en Accentu digital y brevemente lleve el área de Big Data Mi trabajo básicamente es atender a nuestros clientes buscar soluciones y bueno, desarrollar esas soluciones en algunos casos y en algunos casos también, bueno, asesorar un poco, buscar estrategias de transformación digital y nuestro invitado es junto, el valiente Diego Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes Mi nombre es Diego Mendoza Trabajo en RIMAC Seguros en el área de data analytics A mí lo que me dedico actualmente es a desarrollar maduros proyectivos de todo tipo en realidad, de chum, de cobranza, de venta y de lo que eso nos ocurre en realidad porque cada día hay nuevas cosas por aprender y bueno, en eso estamos ¿no? Perfecto Allá en el fondo llega Carlos entrando Entra por la entrada No, acá, acá hay Y nos queda un solo, una sola vacante Me jugué, ¿vale? Una breve interrupción Carlos Buenas tardes, mi nombre es Carlos Díaz, yo soy el gerente Desarrollo Comercial del BVA Bueno, gracias por participar, gracias por escuchar El primer tema de la mesa que vamos a tocar hoy Vamos a tomar de punto la última pregunta que tiene que ver con los data lakes Los data lakes vienen de alguna forma, de forma confrontiva contra el tradicional data warehouse y creo que resuelven problemáticas distintas y requieren tipos de usuarios distintos Entonces, con esta tasa de innovación permanente nosotros escuchamos estas palabras y creemos que son las soluciones a tus problemas Bueno, escuchamos un poco la mesa que opina y para quien va a cabo unas tres fórmulas Quiero empezar a ver que empiece Vamos a hacerlo en línea por ahora Bien, nada, es muy divertido porque como que vamos introduciendo nuevas tecnologías Lo que suele pasar cuando vamos introduciendo estas nuevas estrategias es que al principio, ¿sabes qué pasa? fracasamos Entonces, lo que ha pasado con muchos de los proyectos vinculados con data lakes es que en base 1, bueno, nos sienten conceptualizados de forma correcta y en lugar de crear valor, se ha transformado en lo que, bueno, probablemente habéis leído en la literatura que son los data swamps, ¿vale? Por lo tanto, la problemática se ha transformado en hemos creado un nuevo repositorio donde no podemos extraer realmente mal pero hay un objetivo inicial y entre las dos chicas falladas no ser capaces de taggear semácticamente, por ejemplo, los notorios para luego recuperarnos Afortunadamente, habían pasado unos cuantos años y empezamos a ver algunos casos de éxito progresivos, ¿no? que ya empiezan a conceptualizar y a tener diseños mucho mejores pero en las bases ya tenemos que encontrar muchas empresas que no te van a compensar así con un evento pero que en el cara a cara, en las distancias cortas, no os quiere decir, dirá, esto no ha funcionado nos hemos equivocado, hemos tenido de reinicio del proyecto porque el enfoque inicial no ha funcionado de manera que, os lo comento porque probablemente vuestra primera versión del Data Lake exceptuando trabajos con empresas que se haya bregado ya con despigues correctos pues puede ser un gran fracaso, uno más en la lista de fracasos senolíticos bueno, yo creo que los Data Lake son algo a tener en cuenta en los próximos años estoy de acuerdo con Josep en que a día de hoy no son muchos los casos de éxito sin embargo, yo creo que promete si se sigue la estrategia adecuada entonces, en mi opinión, esta estrategia pasa por tener un MVP, por tener un sponsor fuerte, por tener un sponsor adecuado y por, digamos, llevar las cosas de una manera, un roadmap a medio y largo plazo y contar con los equipos y el talento adecuados pues se consigue, por así decirlo, un Data Lake de punto de partida que es bastante operativo el roadmap es importante porque a las distintas áreas de negocio se tienen que ir explicando poco a poco y esta implicación es la que le da la proyección a algo que debería haber nacido correctamente pero no debe quedarse chiquitito, sino que debería crecer y hacerse mayor y esto sería, digamos, la trayectoria deseable y de esta manera, pues yo creo que se consigue realmente esa transformación centrada en los datos que tanto deseamos bueno, la pregunta es si Data Lake es un fake o no para mí no, en realidad, bueno, en lo que he podido ver, este... en RIMA, por ejemplo, estamos en una transformación digital desde el año pasado tenemos que tratar todo este tema de la nube, Data Lake, Big Data, etc. entonces, estamos en piloto, en este año, el otro año esperamos a la introducción y por la Analytics, que es lo que veo yo, porque hay otra área de Data, que es encarga de la migración por un lado analítico, que sí nos está funcionando, porque de las computadoras que teníamos 8 RAM, 16 de RAM, ahora no hay una nube, y podemos correr modelos hasta 100 de RAM entonces, este... por ese lado, sí, va tanto pero, por otro lado, de la pregunta de la conferencia anterior, ¿va a desaparecer el warehouse? no, como dijo el conferencia anterior, no, no creo que desaparezcan porque va a pasar muchos años, al menos hasta que eso pase, y van a convivir en paralelo el warehouse con el Data Lake ok, buenas, yo creo que el tema de Data Lake, yo creo que es un tema de enfoque realmente tener toda la información en un solo punto, o ir a consumir la información a puntos diferentes creo que puede ser relativamente irrelevante, al final, yo creo que la pregunta clave es ¿cuál es el propósito que percibo con eso? ¿cómo trasquilero eso en términos de retorno de inversión para el negocio? ¿cómo me hago las preguntas adecuadas? ¿o encuentro las correlaciones con o sin detalle? la idea es que si las encuentro, de ahí es que extraigo valor a partir de los datos entonces, no, 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 no sé si es fake o no es fake, es un tema de enfoque simplemente, si yo quiero ir a Twitter, Oracle y mi Excel, o voy a ellos, o lo pongo en un Data Lake creo que sí, regalarte la idea, es cómo realmente materializo eso en beneficio para el negocio bueno, yo quisiera un poco ver el valor finalmente que tendríamos que generar a partir de la información y partiría con la pregunta del negocio que se quiere solucionar o sea, al margen de que hablemos de plataforma y si el dato tenga que estar de una manera o no disponible pensemos que las organizaciones lo que no quieren son proyectos que si me pongo a pensar, algunos años serán proyectos con inversiones enormes hoy la posibilidad de que una organización pueda gastar 100 millones de dólares es casi imposible, hay que pensar en la rentabilidad que eso implica entonces, coincido con la mayoría acá de los ponentes en pensar que primero hay que ver cuál es la solución que tenemos que plantear a un problema de negocio y a partir de ahí, pues plantear una solución y coincido también que a veces no requiere un proyecto de alta envergadura probablemente un mínimo viable sea hasta un piloto cuando las organizaciones sienten que genera valor y es entonces donde se dan cuenta que la inversión es necesaria a lo largo de mi experiencia yo he vendido, entre comillas, ideas, análisis, propuestas, mejoras que en el camino muchísimas se cayeron por un componente importante que es qué tanto le genera valor a la organización una vez que eso lo levanto la posibilidad de incrementar equipo, herramientas, infraestructura es casi por añadida porque realmente estás demostrando que está generando valor a la organización muchas gracias creo que eso nos da puntapié al segundo tema que queremos charlar hoy que es como el GIN y el JAN los equipos analytics se dividen en gente que está orientada a negocios y gente que tiene un background y una trayectoria más técnica entonces la pregunta es y el desafío es cómo hacemos que confluyan y es el propósito de valor esa pregunta de negocio que hay que responder cómo hacemos para que la gente técnica lo entienda más y cómo hacemos para que la gente de negocio no solo se esté concentrando en negocios sino entiendan que no es fácil hacer las cosas y que saben que tienen implementaciones de qué forma creen ustedes que es la mejor manera de educar a los equipos porque hablar de equipos colaborativos suena bien pero después hacer que la colaboración sea efectiva es decir que una persona técnica pueda traducir una solución de arquitectura de un problema de negocio y una solución es una cosa un poco más desafiante y otra muy distinta es que una persona que entiende de problemas de negocio se desafíe a entender que estos proyectos están de moda pero no son fáciles entonces de alguna forma cómo ven ustedes el dilema de esa alquimia hay que manejar las habilidades de negocio y las habilidades técnicas bueno en mi opinión esto pasa por tener un equipo agnóstico que puede ser más o menos grande dependiendo del tamaño de la iniciativa yo creo que a esto me gustaría un nombre no tiene que ser necesariamente un gran calado pero yo lo llamaría pues el equipo el centro de competencias o algo por el estilo sería digamos el encargado de hacer entender a las partes cuál es la importancia de de tener una particularidad de tener un data lake y cuál es la forma en la que el negocio tiene que entender ese valor qué tiene que poner de sí mismo tiene que escuchar las demandas de tecnología que inicialmente no las van a entender probablemente por tema de calidad por tema de agilidad y tecnología a su vez pues lo que tiene que saber entender es cuál es el problema de negocio que de ninguna manera probablemente no lo van a entender si no se lo explica bueno para mí mi parecer es que tiene que ser además tipo centralidad de todas las áreas tanto en el negocio como en el técnico en Rima lo que pasa a veces es que por más que hagamos el mejor modelo si no entiende el negocio si el negocio no lo entiende no lo va a picar no hay una captura de valor para la empresa entonces después por el lado técnico y por el lado del negocio como tú bien decías yo creo que se requería que un poquito un upgrade por el lado de ellos para este mundo un poco complicado de técnicas, algoritmos la lógica simplemente de cómo funciona un modelo sencillo y con eso ir de la mano con los técnicos y de la mano generar una captura de valor para la empresa bueno yo creo que este es un tema también que nos ha mencionado un poco de esos unicornios cloripepeados que no logramos conseguir porque tienen que saber de negocios, saber de programación, saber de estadística yo creo que ahí realmente estas tecnologías pues se eliminan muchas de esas barreras pero pienso también que el enfoque debe ser un enfoque de autoservicio las tecnologías deben permitir facilitar y no volver más complejo el proceso y también debe poder alivianar cargas y eliminar esos roces que normalmente encuentra uno entre las áreas de negocio y las áreas de tecnología yo he tenido la fortuna de poder estar en ambos lados y uno de esas tecnologías siempre está buscando hacer lo mejor para el negocio y el negocio nunca está conforme con todo lo que hace tecnología entonces ahí yo creo que el esquema de autoservicio libera eso es extraño que los usuarios son los dueños y los generadores de esos datos pero son los que más barras tienen para accederlos entonces yo creo que disponibilizar esos datos y montar estrategias de autoservicio me permite que las cargas se igualen, que la tecnología pueda enfocarse en lo que debe estar haciendo que es calidad de datos, estabilización de plataforma, escalamiento de la plataforma y no la fila de requerimientos del reporte de toda la organización a la vez que la organización y el área de negocio pues debe estar teniendo la capacidad de ser autónomo a la hora de hacer sus propias análisis entonces yo diría que en esto las tecnologías pueden tener un papel importante como facilitador y de alguna manera eso me quita la barrera de tener ese personaje que más o menos sepa de todo y pues no son escasos y no deberían tampoco porque es tener esa dependencia y esa concentración bueno quería o quiero contarles un poco la experiencia que tengo en dirigir equipos analíticos primero pensar que a lo largo del tiempo vemos una formación probablemente más técnica orientado a estadísticos informáticos quienes por alguna razón pues hoy por hoy deciden llamarse data science pero yo creo que es mucho más que eso porque claro de un momento a otra vez los currículos y el manejo de herramientas y todo como digo todo se puede en el papel sin embargo en términos ya concretos la formación técnica es muy importante y tan importante como el área comercial y a veces cuando logro conversar con alguno de estos de estas personas que están en plena formación les digo a través a través a cruzar el charco si eres estadístico analítico informático tienes que entender muy bien el negocio porque es la única manera que tienes que poder hacer que tu trabajo sea valorado y por otro lado los más comerciales atrévete a entender la información de una manera muy sencilla que seas autosuficiente y con el conocimiento comercial de penas puedas tomar decisión y eso que va que las organizaciones se van a centrar en el dato muchas de ellas o pregonan ser centradas en el dato eso que significa que los colaboradores los profesionales en general tienen que usar el dato de mayor o menor medida no todos tendrán formación científica pero si tienen que usar el dato y por eso yo lo podría lo tendría que poner dependiendo de la madurez de la organización y de los colaboradores el uso de la información probablemente haya un uso más básico pero del entendimiento del negocio y hasta un uso con modelos de optimización machine learning en fin que también las organizaciones la requieran entonces en resumen lo que quiero transmitirles es si queremos dar ese salto ambos extremos no van a sobrevivir para poder sobrevivir probablemente lo que se esté buscando es una formación más híbrida en la cual se puede entender no solamente de algoritmos de que puedas hacer tus queries sino que también tengas que entender el negocio poder implementar una solución porque nada de los dos extremos este va a subsistir bueno, yo creo que de lo que comentaban mis compañeros que han comentado de uno, el perfil único en el centro típico el tanto existe, bueno puedes encontrarlo gente que tiene muchos años de experiencia y que se ve muy claro pero podemos contar con los dedos de la mano por lo tanto probablemente no los podamos fichar la segunda es si no tenemos esos perfiles que hacemos el enfoque que muchos siempre están siguiendo en general es tener un equipo híbrido donde cuentan entre negocio y entre los otros múltiples perfiles para intentar que entre todos ellos lleguen a acuerdo crear puentes yo creo que es la mejor estrategia en definitiva, es decir, la típica de datos en cierta manera empieza a comprender el negocio y le va a costar su tiempo porque le están pidiendo que sea un esfuerzo de todo y no nos engañemos que al final nos pasa mucho un esfuerzo de todo y tenemos como científicos locales que también tenemos que decir no no podemos llegar a todo, es imposible y ¿sabéis qué ha pasado? uno de mis clientes, porque claro, yo estoy frecuentemente más en la consultoria de la estrategia que me dijo, mira, llevamos cierto tiempo con estos proyectos hemos intentado también que el candidato aumente su conocimiento de negocio está constante porque también tenemos que trabajar con científicos de empresas externas tenemos que apoyarnos en consultoras y lo que no podemos pensar es que esa consultora vaya a tener conocimiento ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? porque tenemos que colaborar igual ¿cómo puedo tener algo? y ellos han hecho un paso un poquito más allá han dicho, ah vale, nosotros somos los principales gestores somos el comité de dirección de la empresa ¿y si? ¿y si nos formamos nosotros en machine learning? o sea, estoy hablando del comité de dirección si yo quiero apostar de verdad en esto debería entender qué gerra usar debería entender qué métricas son las que me van a decir si un algoritmo tiene éxito o no porque de esta manera yo le podré pedir al proveedor y si el proveedor me dice ah, no, mira, es que tengo con este algoritmo y que le cambio el otro quizá necesite yo tener ese conocimiento de ver para saber si esto quiere decir también lo que no quiero decir es que se convienta en un especialista pero que se vayan acercando sus puentes quizá a un esfuerzo mucho mayor también os digo, esto no está generalizado esto es uno de los clientes un cliente multinacional cada vez, presencia en múltiples países que ha hecho una apuesta muy clara que ha repensado la cuenta de decir también tenemos nosotros a hacer un esfuerzo bueno, creo que este es uno de los factores críticos de éxito por lo cual me gustaría hacer dos aportes o tres, si me hacen muy largo la primera es una técnica muy simple ponerse en el lugar del otro y esto me lleva a dos proyectos que estuvimos trabajando uno, para una finca de bananos en Colombia son 5000 hectáreas de plantaciones de banano teníamos un proyecto de optimización de merma por cada una de las parcelas y tres de los datalíticos que trabajaron en este proyecto no es que recibieron los datos y empezaron a molernos un poquito y empezaron a trabajar sino que viajaron a las fincas vieron todo el proceso vieron cada una de las pencas de banano como las pesaban y en base a eso entendieron todo el proceso de adquisición del dato se murieron de calor aparte y entendieron cual era la verdadera mejora posible que uno podía aplicar y no salía de una imagen geográfica que tiene un índice de merma por cada una de las parcelas por cada uno de los días por cada uno del tamaño de la penca el segundo caso es para un cliente de retail banking que generaba 12.000 créditos mensuales algo así como unas 80 sucursales de supermercados en Argentina nosotros teníamos un proyecto de cross-end el producto de locomotora era la tarjeta de crédito y lo que buscábamos vender era el préstamo personal hicimos un proyecto de segmentación y algunas de las cosas que vivimos por acá y lo mismo sentamos a los dos datas aires que estaban trabajando en la optimización de los modelos y eligiendo las variables en una sucursal de un supermercado dos días enteros a ver cómo era el proceso cómo hacía fila la gente cuánto tardaba la aplicación realmente cómo se genera el dato cuánto el vendedor realmente le preguntaba de la aplicación entonces yo creo que ponerse en el lugar del otro la primera forma y más efectiva de tratar de entender cómo realmente pasan las cosas hacer yo sepa hablar de que un modelo matemático es una representación de la realidad correcta no es la total realidad y creo que ahí lo engancho y lo uso como lo uso en mi caso de Instagram de estas zapatillas y lo que creo es que me parece que a los que somos responsables de evangelizar estamos trayendo la nueva innovación y creo que eso nos requiere la idealía de ir ponernos en el lugar del otro y eso creo que por estos días es una de las cosas que yo veo más claras y es el entendimiento de lo que uno está analizando en datos fríos o en pantallas ¿está bien? bueno, alguna pregunta ¿un tema más de esto? bueno, pasamos al tema que sigue vamos a ir un tema un poquito más frío para después cerrar con uno más entretenido privacidad de los datos se vino hablando un poco del tema de la gobernanza gobernanza como lo vimos ayer entendiendo como confidencialidad propiedad y privacidad del dato pero hay un tema que es bastante relevante y es la irresponsabilidad del cliente ciudadano con su propio dato entonces ¿hasta qué punto las organizaciones tienen que manejar una ética en la cual digan bueno, no pone aceptar y listo que es lo que pasa pero hoy la legislación está siendo mucho más dura que eso en particular en España entonces ¿qué es lo que ustedes consideran y hasta qué punto las organizaciones pueden usar los datos y qué idiomas se presentan y cómo ven este tema que no es de fácil resolución ¿no? 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 si de hecho si pudiera hablar sobre el tema de la ley de protección de datos personales la de Perú es muy parecida a España y en algunos casos seguramente mucho mucho más drásticas totalmente entonces hoy tenemos de hecho está dentro del Ministerio de Justicia cualquier cliente que digamos que se siente invadido puede puede denunciar puede hacer que su información no solamente se borde dentro de las organizaciones y para poder utilizar esta información tienes que tener un consentimiento escrito del cliente ¿ok? y de hecho en algunos casos por lo menos en el Perú ya no sucede eso es que el cliente para información sensible tiene que ser firmado y entregado en este caso de manera consciente hay informaciones que no sean sensibles que se puede conseguir el consentimiento a través del teléfono en el caso del ingreso por ejemplo es lo tienes que hacer presencialmente pero también tiene que ver con la responsabilidad de las organizaciones de poder utilizar la información teniendo digamos el respeto por sus clientes y por su información ahora obviamente es más difícil hoy por hoy por ejemplo generar campañas sin tener el consentimiento entonces mucha inversión de las organizaciones están orientados a poder conseguir ese consentimiento cada vez se hace mucho más sensible hay muchísimas multas la legislación está dura pero tiene que ver también de que nosotros como consumidores tengamos que tener la sensibilidad de dar el consentimiento hacia las organizaciones asumiendo también que tenemos una necesidad que cubrir y que si somos capaces como organización de generar la analítica de ser muy puntuales de encubrir una necesidad pues el consentimiento puede ser utilizado de una manera adecuada bueno es que yo creo que ese es un tema complejo porque la línea es muy forrosa es muy delgada eh y es una es uno de los grandes retos que representan este punto en el que estamos de evolución de las tecnologías y la explosión de datos definitivamente somos por naturaleza muy responsables con nuestros datos eh y creo que también por naturaleza de ser humano no somos conscientes de muchas cosas entonces pues sabemos todos que que no deberíamos hacerlo pero pues hay muchos que hacen cosas con los datos que que son cuestionables el sistema de la ética pues siempre está ahí y será siempre un reto que hay que tener la regulación pues seguramente jugará su papel pero no lo va a poder controlar todo junto a esto ha venido surgiendo y que estaba también siendo cada vez más la esa industria nueva de aseguramiento de los datos ya no no tanto la calidad de datos sino de lo que puede representar una posible brecha de datos ya hay pólizas de seguro hoy que que cubren ese tipo de situaciones entonces finalmente creo que como todo tomará su curso natural y y lograremos generar un ecosistema de cosas que junto con lo seguro la regulación algo de conciencia y seguramente va a ver las técnicas que podemos empezar a generar dar algo de control pero definitivamente es un reto complejo y importa qué es que sabes afrontar este tema de la ley de protección de datos para mí es un tema controversial porque por el lado del estado en realidad porque el estado pide a las empresas que los clientes acepten el consentimiento y la verdad pero por otro lado las empresas informales que venden datos no les dice nada o no regula eso o no hacen nada pero al repente por ejemplo nosotros acá cerca de Winson podemos ir y comprar data de todas las empresas conocidas y todo el mundo lo sabe y por eso se ríen así que es lo que es es lo que es es lo que es es lo que es pero es es un hecho en facto así que entonces por eso me atrevo a decirlo este y por eso levantó la mano como alerta para que sea alguien de estado en público que también tiene que regularizar no solo las empresas formales grandes o medianas sino también las empresas informales que bueno en todos lados hay ¿no? y nada es el punto de vista ¿no? bueno yo pienso que digamos que la teoría el respeto debería ir por delante pero desafortunadamente bueno el mercado no entiende bueno así decirlo de ese tipo de humanidades me parece que que al final las cosas se hacen de una mecánica y de una sistemática en la que el valor el beneficio son dominantes pero yo pienso que hay una valora de escape en todo esto y es que ya hay corrientes en marcha en las que el cliente se empodera por así decirlo de su dato y obtiene algún tipo de recompensa por así decirlo y a mi me parece que esa valora de escape puede ser la clave por la que bueno de una manera natural sea el regulador a todos los que quieran dar su dato y dar su valor obtendrán algún tipo de recompensa en el sentido agregado es decir un tipo de edificio un tipo de retorno y la contrapartida es que los resultados serán agregados serán utilizados en digamos en beneficio de una compañía o de más de una y digamos tecnológicamente esto pues supone un reto pero me parece que hay un mercado bastante interesante y con bueno con beneficios y con mucho dinero por medio y puede creo que puede funcionar menos que ahora sea la manera en la que las cosas van a a ir adelante a ver este es el tema primordial a ver si nos centramos el consumidor donde está el tema más grave principalmente en algunas zonas y en particular ahora Europa está liderando este tema bueno no ese castigo se intenta hacer que haya castigos para las empresas yo no creo que el castigo sea lo único que hay que balancearlo con otra contrapartida que probablemente consiste en el consumidor el consumidor necesita saber más de lo que más necesita estar educado y probablemente aquí ya no me traigo esto a los ámbitos de ellos gustan también 50% que es la educación es decir desde los programas educativos que tenemos el ámbito de negocio cualquier carrera se debería explicar el rol fundamental del dato la forma en la que el ciudadano se puede proteger y escoger porque hay mecanismos para que tú compartas menos información hay un montón de programitas que empiezan a ocultar vuestro rastro en internet pero no solamente para el para el móvil hay mecanismos no hay una protección absoluta 100% pero tú puedes empezar a escoger y hacer ciertas cosas pronto se quiere empezar a formar más al ciudadano que hasta ahora ha confiado cienamente en las organizaciones ese es el gran problema y afortunadamente ya tenemos casos los cuales se está emergiendo esa conciencia en la cual se da cuenta de que si directamente damos a las empresas que crean un objetivo y bueno sobrevención a la empresa generalmente los demás los más valores están pero quizás no son tan principales como estos dos pues nos estamos dando cuenta que el dato cada dato individual es relevante y por lo tanto debemos hacer alguna cosa más hasta que no nos duela muchas veces probablemente eso no pasa nada o sea hasta que no os duela en la puerta de casa porque claro no vivís en Estados Unidos y no os ha pasado nada no vivís en Reino Unido y no os ha pasado el Brexit vale cuando pasen estas cosas entonces cuando empiezan empiezan a picar cuando empiezan a picar y entonces cuando empiezan a atacar estas empresas que han estado de manera sistemática usando los mecanismos no estoy diciendo ilegales no no los mecanismos diseñados que funcionaban correctamente que eran permitidos para usar el dato porque los hemos dejado porque no habéis leído como preguntaba antes mira ¿cuántos de vosotros habéis tenido las 70 páginas no? o más de la regulación y uno bueno yo me las leo yo me he obligado vale pero en general no las lees entonces firmamos y a partir de ahí ya hemos dado el alma al diablo por lo tanto parte de eso no solamente es pedirle que haya ética y moral a las empresas sino que nosotros aumentemos nuestro conocimiento para saber dónde nos ponemos qué hacemos y cómo bloquear partes de esas iniciativas para que haya una conversación mucho más equiparada bueno y la última ronda va a dar un elegir el tema y no díganle más de un minuto porque el tiempo ha sido tirano hay dos tópicos que quedan uno es creatividad se habló mucho de creatividad de creatividad de creatividad creen ustedes que la creatividad es una capacidad o un rasgo que se puede enseñar y desarrollar ese es un tópico en particularmente creativos de datos y el segundo es hoy se enfrentan dos formas de trabajar un es codificar un es codificar codificar volver a a escala y un montón y se involuciona contra otras formas de trabajo como puede ser plataformas de PL o plataformas de framework de minería de datos que ya optimizaban y están orientadas a la productividad documentación y mantenimiento de estos modelos entonces les dijo cualquiera de estos dos tópicos a cada uno y por favor un minuto por cada uno creatividad o código de sus plataformas bueno yo apostaría sin duda por la creatividad me parece que es la intuición en esto es uno de los valores principales aporta muchísimo y vamos yo soy un firme defensor de la creatividad la pregunta es cómo desarrollarla ¿eh? ah perdón no lo entendí bien a Messi también le juego la pregunta es cómo somos Messi vale bueno pues hay unos ritos positivos yo creo que la creatividad yo creo que la creatividad es algo por lo que se puede desarrollar pero tiene que venir desde la desde vamos desde la educación desde el principio te tienes que aburlar la cabeza tienes que más o menos ver y ser sensible a la materia prima que en este caso es el dato y bueno yo creo que si se puede educar pero tienes que empezar desde bastante pronto bueno yo hablaré del otro punto entonces el código versus plataforma parece que te llameo vale ese lo que me interesaba si en realidad yo uso ahora bueno yo uso los dos en realidad este open source código abierto python array y también modelers css sas modelers este yo creo que yo creo que o sea mientras involucra la creatividad dentro de esto o sea los dos pueden funcionar siempre el código es más barato al código open source porque cuesta ¿no? el otro si le cuesta relativamente a la empresa entonces ahora la tendencia es ir al código abierto y por eso yo también apunto porque en verdad lo que las plataformas están hechos bajo código al final este y mi mi mensaje sería que 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 yo me tendría por código abierto porque es lo que veo en el futuro es lo que viene pero sin dejar de lado también de usar las plataformas porque muchas empresas aún lo mantienen y lo van a mantener por mucho tiempo más y hay algunas que si son bien chéveres como bueno, como Timmy el proyecto de ya te convertiste en un parcelario que pasa el que sigue que pasa el que sigue ahí está creatividad o código de sus plataformas pues yo de hecho creo que son temas que están altamente relacionados en la medida que haya soluciones y herramientas y muchos tipos de tecnología que elimine barreras técnicas en vez de generarlas pues da pie para que haya mucha más creatividad y el usuario con mucho o con poco background técnico o con mucha poca educación debería poder ser muy creativo y para eso pues tener curvas de aprendizaje bastante rápidas que permitan una rápida adopción de este tipo de soluciones le permite casi casi que el límite sea la creatividad o sea no límites o sea sin límites bueno creo que todos estuvimos medio de acuerdo con el tema de la creatividad este también creo el tema y le doy mayor valor al tema de la creatividad digamos el código abierto porque de alguna manera pues empodera quien va a realizar este la tarea la creatividad creo que también se cultiva la creatividad se prueba se desequivoca pero sobre todo te genera el empao necesario para tener todo el poder de poder hacer más cosas entonces me parece que aquello que se desarrolla a través de un ambiente más modular cerrado te permite si no es cierto rapidez velocidad pero finalmente te genera un límite sobre el cual no te permite seguir presente entonces apuesto mucho yo por la creatividad a poder desarrollar y a veces pienso que el poder desarrollar un algoritmo tiene mucho de arte porque tiene la particularidad del data science de convertir el dato hasta de una manera diferente con una transformación que le ponga su sello entonces eso hace que la respuesta y el valor que genera la organización se incrementa entonces creo firmemente en que en que la persona puede digamos el límite que se puede poner es el infinito en la medida que crea en su poder entonces lo mismo que seguramente hoy empaquetaremos todos pero creo firmemente en la creatividad y en el poder equivocarse y poner el sí o a cada cosa que uno haga perdón yo te voy a sacar el turno porque parecería a propósito yo considero que no se puede que se debe cultivar la la creatividad y les cuento como en la analytics lo que hacemos es ayer es de cultura ayer es de graffiti ayer es de literatura la creatividad viene de lo desconocido mientras uno más conoce otros campos más empieza a generar cosas nuevas en la fiesta de fin de año de athletics éramos todos en mamelucos pintando grafitis y haciendo distintas cosas y la verdad es que yo que nunca tuve habilidades de pintura mi hija de 7 años ya dibuja mejor que yo de golpe estaba haciendo cuadros no voy a decir cuadros lindos pero el punto es como uno empieza a combinar colores con cierta libertad y en el fondo la creatividad es esa es empujar y explorar cosas que uno no sabe hacer entonces creo que en eso es una de las mejores formas de desarrollar la creatividad de los equipos analíticos es invitarlos a incrementar su horizonte cultural ya sea con cultura ya sea con literatura que le hagan reloj de Cortázar o lo que sea o sea creo que eso es una de las cosas que más más rápido vas a tener ganancias pero las ciencias exactas son tan exactas que cuando uno los enfrenta a usuarios de negocios usuarios de marketing están en dos sintonías y yo creo que estos son pequeños puentes que empiezan como a activar una parte del cerebro que ya teníamos muy conectada y ser más socios y quería que hacer pues seguir con el chal de la que sigue bueno un apunte eh los matemáticos somos artistas claro a defensa de los que somos de la área no, no o sea pero no penséis la creatividad simplemente es para los chicos el futuro del trabajo donde vamos a automatizar más y más procesos pasa porque todo el mundo adquiere unas competencias más creativas más vinculadas al pensamiento crítico o sea que esto no se limita simplemente al ámbito que estamos trabajando ahora ¿no? o que estamos discutiendo sino que hay que ser comun características comunes para el futuro del trabajo y si quieres lo conecto con la parte de código versus productividad ¿no? vale yo hace unos años conocí a ETL usaba Java y ese cuerpo cuando ofrecieron las herramientas de productividad dije voy a dejar por fin de usar cosas que me tengo de estar mucho tiempo mirando los errores revisándolas comentándolas vale dije nunca más entonces ¿cómo voy a escribir en Google y en Google vamos a programar? y ahora en Java en C en Scala y luego vuelve a regresar entre nosotros o sea depende depende de qué proyecto es mucho mejor apuntarse para código ¿vale? depende de qué proyecto te dará mucho mejor plataforma o productividad y depende de qué organización ¿vale? y nos vamos a Michael Porter piensa cuáles son tus ventajas competitivas y dónde vas a poner tu dinero y en qué te vas a dedicar ¿vale? ¿a qué te dedicas con tu empresa? si empezamos a ser una empresa de software ¿quieres ser eso? vale pero si tu empresa quieres ser una empresa analítica bueno quizá no es necesariamente una empresa de software vale yo dejo allí la duda para que no quiera discutir bueno está terminado la mesa agradecemos y aplaudimos a todos los que han participado